Martes, fecha fatal. Con el tiempo encima, pues el martes se les acaba la oportunidad para afianzar cualquier tipo de alianza, al interior de la coalición PAN-PRI-PRD las negociaciones nada más no avanzan y cada minuto que pasa se ve más complicado que lleguen a cualquier tipo de acuerdo. El principal obstáculo es la tozudez del Partido Revolucionario Institucional, pues a pesar de contar con una muy raquítica proyección de apenas 4.9% en intención de voto y eso en el mejor de los escenarios, exigen como si aún fueran el partido aplanadora que ya no volverá. Kendor Macías es el primero que no quiere quedarse fuera de la jugada, mucho menos del erario, y exige para sí mismo al menos una diputación plurinominal. Además, quiere las candidaturas de los municipios de Tepesalá, San Francisco de los Romo, Pabellón de Arteaga y por supuesto el primer distrito federal. Por si fuera poco, pretende distritos locales bien posicionados para Norma Aguil y hasta para su enemiga Leslie Atilano, entre otros de sus cuates. Eso sí, en las mesas de negociación ha quedado claro que el de Lorena Martínez es un caso por el cual el PRI no va a luchar, pues su nombre ni siquiera ha salido a relucir. Lo que sí es también un hecho es que de no situarse en el lugar que a cada quien le corresponde, de acuerdo a las genicas que posee, hay una altísima posibilidad que como varias veces lo ha advertido Javier Luévano, dirigente local panista, no exista alianza local, escenario que le vendría como anillo al dedo a Acción Nacional, pues a los militantes y simpatizantes de ese partido, nada más no acaba de gustarles haberse convertido en el PRIAN.